Eh, jugador, jugador ¿Otro más? Muerto, muerto, uh, buenísima Una triple por aquí, rápidamente No vale mucho la pena Tiro, vale muerto Pues muerto, ya ves tú, qué problema Eh, yo dije, me están disparando No, no, cae, cae ¿Qué es esto lo que cae? Es un bicho, vale, es un bicho, es un bicho Eh, mi gente y buenas Estamos aquí en el Mad Goons Ante todo mandar dos saluditos A cada ti que me recomienda el juego Y ya lea 17M Aquí les mando un cálido abracito Venga, venga, dame un abrazo, hombre Ahí está, apapáchame Se preguntarán, ¿por qué haces aquí la presentación? Si no, hombre, se me olvidó mandar un saludito A alguien, ahí lo siento mucho Les estaré dejando dos partiditas En el VR que ya lo desbloqueé Y uno que otro ahí, oye, tiene modo aventura Esto está bastante bien, multijugador que me gusta Y bueno, lo dicho Les dejo dos VRs Y bueno, ahora sí, les dejo con las partidas Bueno, sé que tan nos va Estoy jugando para desbloquear el VR Y bueno, así se ve Este juego yo lo jugué hace mucho Y la verdad que es un juego bastante bueno Creo que me insultaron Si mal no me equivoco Creo que así le puse el título Bueno, como que ya estaré dejando el video En la descripción del video Por si alguien se quiere echar Bueno, un vistazo a ese video Y bueno, la forma de caer Ya te digo yo Que es algo extraña, bro No puedo caer más rápido, ¿verdad? ¿O solamente es esto? Es que de verdad no entiendo prácticamente nada ¿Se puede meter? No se puede meter Uh, pero esto lo puedo destruir Vale, ya me acuerdo más o menos Cómo va la situación Tengo que destruir cosas Para mejorar mis armas Y para craftearlas, ¿no? Se puede decir de una Se le puede decir así, ¿no? También la armadura, bro Vamos a destruir todo esto Creo que por ahí se puede meter Allá enfrente que hay un jugador Creo que me está viendo el güey Espérate un momento Vamos a meternos ¿Esto se puede destruir? Se puede destruir Muy buena Creo que es en primera persona solamente Eso está bastante bien Me gusta Oh, mira, aquí veo un arma Creo que es una pistola Vamos a agarrar esto por aquí No sé si comprarme Este armadura O esperarme a mejorar las armas No estoy todo seguro Porque como ya tengo un arma Vale, vamos a matar al panda Que tenemos aquí abajo No estoy seguro Si es un subfusil Es una pistola La verdad no entiendo Ah, es un subfusil Ahí está muy buena Eh, que no muere ¡Uy! La gazote, la gazote ¿Qué tiene esta panda? ¿Le puedo pegar o qué? No, no se le puede pegar Creo que no tenía nada Creo que este va a tener un pequeño bot En la creación del video Estaré dejando Este, mi D Estaré dejando el juego Unos cuantos días Por si él me quiere agregar Y así los tengo Aunque no lo voy a estar jugando mucho Pero bueno Aún así Para tenerlos ahí, ¿no? A ver, vamos a destruir Esta pequeña silla Voy a guardar un poquito Los materiales A ver qué tanto puedo Este, generar aquí Vámonos mejor A ver qué por aquí ¡OJO! Mucho luteo, mucho luteo Yo, chicos No puedo dejar esto Me voy a poner en tercera persona ¡Ay! También tengo un emote Mira, me compré este emote ¡Eh! El pío, pío El pío, pío Soy una gallina Soy una gallina Me gusta Esto sí me gustó Eso sí me gustó Creo que cuesta 100 moneditas Eso está bastante bien A ver, ¿no me ha destruido esto? ¿Qué pedo? Amigo, ahora sí What the fuck Espérate, espérate Me voy a meter en primera persona Vale, vale Se buguea en vez de esto Se puede destruir también Díganme en los comentarios Qué tal les parece Mi emote Que está bastante chulo No, me encanta Eso me recordó mucho Este, al juego este De Omega Legends Que tenía ese emote Creo que fue el primer emote Que salió En el Omega Legends De verdad Qué nostálgicos Y se pregunta Que si tengo Omega Legends Instalado La verdad que lo desinstalé Hace un mes Diría yo Y también desinstalé Uno que otro juego Bro, ya la memoria aquí Anda al tope Una vez dicho esto Voy a ver si el carro Se puede destruir Ah, amigo Sí se puede No, esto me tiene que dar Muchas cosas interesantes A ver, estamos Todavía dentro de zona De verdad que esto Me encanta, hermano A ver Tengo muy buenas cosas ¿Qué puedo? Este, agarra Para aquí Vale, vale Primero me voy a esconder Es que aquí Es un buen lugar Espérate, espérate ¿Qué es esto? Eh Espérate, no me deja ver Porque Ah, sí, sí Ahí está enfrente Está enfrente Saltamos, saltamos Headshot Vale, muerto, muerto No, reventadísimo Oye, se puede subir por aquí Una cosa importante Después vamos a lutear a este pana Espérate, creo que se puede Eh, un momento Aquí, aquí ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo puedo subirme ahí? Lo que voy a hacer es que voy a lutear a este jugador que tiene cositas A ver si tiene madera para agarrar Creo que es un casco nivel 3 Si mal no me equivoco Tiene un franco Tiene un franco Vale, el franco lo vamos a mejorar ¿Cómo puedo mejorar un franco? Hay un momento Eh, franco ¿Cómo puedo desbloquear esto? Porque hay más tipos de francos Hay un momento No, ¿verdad? Creo que hay una forma de desbloquear Díganme en los comentarios Si alguien lo juega ¿Cómo puedo mejorar mis armas? De verdad que eso me gustaría bastante Vamos a reventar a este pequeño árbol Cuadro enfrente Mira, mira, mira ¡Uy! Se movió, se movió Disparo ¡Epa! No, no, de verdad, hermano Se tarda bastante Se tarda bastante Se va a curar 50, 50, 50 Tiene ahí Tiene disparo automático Esta cosa Espera, espera ¡Muerto! ¡Ay, Dios mío! Complicado, ¿eh? Complicadísimo Me puedo disparar yo solo Pero dejamos aquí el aimbot Que lo haga ¡Uy, tengo una hacha! ¿Qué pedo con esta hacha? Creo que es la máxima Que hay aquí en el juego ¿Qué árbol tenía que destruir? Espérate Vamos a agarrar esto de aquí arribita ¡Uh! ¡No, bro! Vamos muy cheto Vamos muy cheto Vale, está bien, está bien, está bien Vamos a hacer el emote ¡Ay! Se tiene que terminar Para poder moverme ¡Uy! Ese está bastante mal, ¿eh? Vamos a destruir el pequeño arbolito No, es que con esta hacha Mira cómo repartimos, ¿no? Nos parecemos cratos aquí Vamos a hacer un pequeño parkour Porque no sé construir ¡Epa, epa, epa! Salta ¡Ay, momento! Está muy complicado, bro ¡Uh! Buena, 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 buena ¡Muévete! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! Salta, salta Muy buena, muy buena Vamos a seguir rodeando Esto está más complicado Ya te lo digo yo ¡Ay, momento, momento! Podemos salir por aquí Sí, sí, sí Dime que sí, dime que sí Vale, muy buena, muy buena Ahora, ¿cómo agarro el casco? Ahí está el casco arriba, bro No lo puedo agarrar ¡Íralo! ¿Cómo subo? ¿Cómo puedo construir aquí? No sé cuánta vida tenga Pero... Este... ¿Cómo construimos? ¡Ah, amigo! ¡Era si está aquí la construcción! ¡De verdad! ¡Qué manco! Ahí, uno más Espérate un momento Nada bien que estaba ese pedo ahí Aquí tenemos el casco Toda la bendita partida para esto, bro Algo que no me gusta de los juegos Es que te ponen todo en la pantalla Pero centro Y eso es lo que no me gustan de los juegos ¡Eh, amigo! ¡Estás campeando, eh, Jack! ¡Oh! Le he quitado vida, le he quitado vida Pero... ¿Cómo puedo agarrar más munición? ¡Oh, me reventó, me reventó, me reventó! ¡No, me mató! ¡Me mató, loco! Mira Está bien, eh Está bien Primera partida Digo yo que está bastante bien Bueno, última partida Vamos a ver qué tal nos va Vamos aquí enfrente Creo que es una pequeña ciudad Más que nada para topar a un jugador Y hacer una partida más ahí al PP Donde tú vayas Voy a vigilarte ¡What the fuck! Vale, tenemos un acosador Confirmado ¡Ay, amigo! ¿Qué has hecho? Ojo, estoy viendo aquí algo ¿Qué es esto? Vamos a caer aquí como auténticos Vale, vale Sí puedo caer porque la verdad Que sí es algo complicado Tenemos un franco Tenemos un franco Creo que es nivel 2, ¿no? ¿Cayó enfrente? Estoy viendo algo mejor allá Y botiquines fresco Eso sí me gusta ¿Veo a alguien volando? ¿What the fuck? ¿Allá enfrente o qué? ¿Es este? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar, no? Es algo complicado No, pasamos del tema ¿Eh? Jugador, 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 jugador Está luchando allá Vale, está bien, está bien No tengo gran cosa, ¿verdad? No, no, no Oye, ¿qué franco es este nivel? ¿Es nivel 2 por lo que estoy viendo? Creo que de un tiro a cabeza lo puedo matar, ¿no? Prácticamente Estoy buggeado aquí Vale, jugador enfrente Jugador enfrente Oh, dio un tiro, loco Dio un tiro Buenísima Otro, otro más Otra kill más Espérate que no lo doy Espérate que no lo doy Un momento, matlo De verdad, complicado No lo maté, no lo maté Eh Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Cuánta munición tengo? Solamente tengo 2 tiros, 2 tiros Vale, suficiente, ¿no? Eh, jugador, jugador ¿Otro más? Muerto, muerto Uh, buenísima Una triple por aquí Vale, me la jugué Bastante porque no pensé Que se había daño por caída ¿Por qué esto no se envía, bro? Ahora sí ya se envió Puede ser que lo censure Porque no sé Cómo se comporte YouTube con eso Ay, güey Yo pensé que ya lo había enviado Mira, aquí tenemos un poquito de munición Tenemos un arma aquí también Ahora alimenta los peces ¿Qué pedo? De verdad, chicos Que este juego es muy extraño, eh La verdad, yo no le entiendo Prácticamente nada A ver, vamos a destruirlo Y aquí enfrente Estoy viendo más munición Vale, esto sí me interesa bastante Tres cajitas, vale Esto es la gloria Esto es la gloria A ver, vamos a agarrar Vamos a construir ¿Puedo? No puedo ¿Dónde puedo conseguir madera? Vale, creo que esto me puede dar madera, ¿no? Sí, me puede dar Oye, de verdad que ocupo De perdido Este... Lo que viene siendo Más madera Ocupo de perdido Un pico mejorado Porque este sí Me da un poquito De flojera, hermano No quita mucha vida Un momento Esto por aquí Ahí está, vale, vale Muy buena, muy buena Munición Dame la munición, amigo Muchas gracias Estoy viendo otro botiquín ahí Vale, vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Me la estoy pasando bien, eh Me la estoy pasando bastante bien Ir aquí un poquito de munición Vale, vale mucho la pena Meterse a este tipo de lugares ¿Viene la zona? Vale, vamos a meternos Sí, sí, sí Vamos a meternos a la zona De un avestruz Están disparando No, no, cae, cae ¿Qué es esto lo que cae? ¡Es un bicho! Vale, es un bicho, es un bicho Yo pensé que era la zona Sí, sí es la zona Pero con un bicho ¿Qué pedo? Se preguntan que si estoy jugando con zona Afirmativo ¿Le has atinado? Más bien Estoy haciendo tiempo A ver si puedo conseguir No, esto solamente te daba madera Bueno, obviamente Es que pensé que te daba más cosas ¿Esto qué es? Ah, amigo Solamente es un bicho ¡Eh! Disparase ahí enfrente Vale, voy a dispararle de arriba Oh, oh Espérate, espérate, espérate Creo que lo ha matado, bro Hay un momento Sí, lo ha matado, lo ha matado ¿Puede ser que lo lutee? Ah, amigo Es que la agarra El luteo muy rápidamente ¿Sabes? No vale mucho la pena Tiro Vale, muerto Por muerte, ya ves tú ¿Qué problema? Madre mía ¿Qué tiro? El jugador se subió por aquí Más bien construyó hacia acá Cuidado Cuidado, amigo Mira, ahí está un jugador ¿No tiene casco? Espérate, voy a tirarle con el RPG Amigo, ahora sí, ahora sí Vale, tengo que hacerlo yo solo Manualmente Vale, me gusta, me gusta Creo que se quiere subir el wey Ah, no, no se quiere subir No, no le di, no le di, no le di ¿Lo tiramos? Compa, deja de moverte así Modo bot Vale, lleva tiro Oh, cien, 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 cien Ah, es que me anda buscando Me anda buscando el pana ¿Esto qué es, jugador? ¿No es caja? ¡Eh! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado al fin, hermano! Bueno, mi gente, así le hemos ganado He visto yo cosas random En los lobbies En el susague mal Pero este juego se pasó de lanza Porque estamos viendo un pavo ahí Y estamos viendo un coyote Un perro con gafas Ahí Este refachero ¡Ah, compay! Y luego tenemos aquí mi personaje Un pirata vestido medio de Santa Claus De verdad que este juego es muy curioso Bueno, mi gente, yo para aquí lo dejo Espero te ha gustado Y nada Es todo Adiós Menudo escopetazo le metió Bueno, bueno, tiene láser Espérate, coxila